¿Qué tal con todos? Aquí tenemos otra chica latinoamericana. Cuéntame cómo te llamas, de dónde eres. Yo soy Anabella y vengo de Tegucigalpa, Honduras. Muy bien, de Tegucigalpa. Y Anabella, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando música. Muy buena carrera también. ¿Y tocas algún instrumento? Toco el piano, pero también canto. Pero ahorita me estoy enfocando sobre el piano. Muy bien. ¿Y qué mensaje les darías tú a esos estudiantes que quieren estudiar música latinoamericanos? Que en realidad el programa de música aquí en Stone College es súper bueno. Los maestros se preocupan por cada uno de sus alumnos, a que todos ellos mejoren. Hay un montón de actividades, un montón de conciertos, un montón de grupos, de orquestas, de un montón de orquestas, de bandas en los que uno puede ser parte. Y hay vientos, percusiones, piano, hay un montón de cosas. Excelente. Bueno, mil gracias. Los mejores éxitos en tu carrera musical. Y esperemos tener más latinoamericanos estudiando música. Así es. Gracias. Chao.